Gracias, Ada, gracias, Ona, buena tarda, buena diada, cautivos, pero que siga siendo así. Sobre todo, bueno, voy a, comparto mi pantalla, ¿vale? Para poder comenzar. Agradeceros a todos el estar aquí, supongo que todo marcha hoy, ¿que sí? ¿Funciona? Vale, perfecta, Don. Gracias, sobre todo, por la posibilidad de esto, de pensar, analizar y repensar lo que es nuestro quehacer básico, nuestra pasión en distintas tesituras. Supongo que todos los que estamos hoy reunidos nos interesa la fotografía. Y en este caso, en el tiempo que tenemos, me gustaría, más que poder ver proyectos completos y hacer un análisis mucho más riguroso de ellos, que evidentemente no, hay una cuestión de temporalidad, sí que citar, repensar o replantear algunas ideas a partir de proyectos que yo considero que han sido o han logrado tener un espacio en términos de esta capacidad de apropiación de lo que en algún momento, y pensar de nuevo hacia los noventas, fueron lo que llamábamos nuevos medios, que evidentemente ahora son viejísimos, pero me da que siguen existiendo. Por tanto, la pregunta, la pregunta o el leitmotiv con el que yo pensaba todo esto y hacía mucho tiempo lo hago, es... A ver, un segundo. ¿Hasta dónde llega la fotografía? Cuando yo enseño a hacer proyectos a cualquiera de mis alumnos o procesos de edición, me gusta que nos preguntemos si este medio, que insisto, le tenemos un interés y un cariño particular, es capaz de llegar a cualquier tipo de temática, a cualquier tipo de discurso, o más aún, construirlos. ¿Vale? Hacer verdaderamente un espacio de comunicación donde la fotografía se expresa tanto desde valores, vamos a llamar, formales estéticos, como sobre todo discursivos. Y siempre he pensado que cuando uno desarrolla un proyecto y lo hace bien, empieza a generar muchos materiales que no son fotografía pura o directa, vamos a ponerlo en esta tesitura, pero que pueden enriquecer enormemente la experiencia de quien mira. Tanto la experiencia de hacer un proyecto como sobre todo la experiencia del mirar. Por tanto, esta era como la pregunta base. ¿Tenemos que ayudar a la fotografía en ciertos momentos? Se ha hecho históricamente, sin lugar a dudas. Nos conviene, yo os diría en todos los casos, que siempre es un sí. Y el intentar responder esta pregunta tan básica, lo hago desde una cierta experiencia que tengo. ¿Vale? En el 94, y voy muy rápido, simplemente es contexto, pude hacer, diseñar, pensar, construir mi primera web para algo que existe en Estados Unidos, que es SIGRAF, la asociación más importante que reúne a la graficación por ordenador, un proyecto aprobado y presentado. Y de ahí empezar a trabajar, unir, digamos, mi licenciatura en diseño de la comunicación gráfica con mi trabajo, siempre personal y pasión, que ha sido la fotografía. Y esta idea, al 94 al menos, de lo que eran estas nuevas posibilidades y plataformas, que no es que estuviesen ofreciendo algo tremendamente novedoso, y es algo que también me interesa que planteemos, sino que sí abrían a un público mucho más amplio. Después, lo que tenéis a vuestra derecha es un ordenador mítico, que era el superordenador de la Universidad Nacional de México, se llamaba el CREI, Sala CREI. Ahí también pude participar en un departamento de cómputo académico. Después, abajo, a vuestra izquierda, el Centro Multimedia del Centro Nacional de las Artes, también todo esto en México, en un departamento dedicado justamente a, se llamaba, publicación electrónica. Y el término me sigue siendo válido, aunque suena arcaico, también lo acepto, pero me sigue siendo válido para que pensemos en estas nuevas, o barra otras, me gustan mucho más otras, posibilidades, y en el caso de hoy, de construir espacios narrativos. La idea de la narración, la narración directa, la no directa, los distintos estilos de narrar, todos podrían también encontrar un espacio, evidentemente, cuando hablamos de fotografía y medios digitales. Zona Cero, lo que tenéis abajo a vuestra derecha, incluso elegido en la imagen antigua, fue un espacio muy importante para mí, porque me permitió unir esta investigación en lo que era web, una emergencia de todas estas plataformas, de todas estas posibilidades discursivas fotográficas, 100% fotográficas, y internet. De alguna manera es lo que, es un punto de inflexión absoluta, fueron años muy intensos, grandes retos, donde tenía que enfrentar un día sí y otro también, pensar, decidir y hacer exposiciones tanto físicas, como evidentemente la primera parte en internet. Zona Cero existe aún, ha ido mutando, ha ido cambiando, ha ido tal vez enriqueciendo aquella cantidad ingente de fotógrafos que había. Siempre cuando hablo de ello, cuento que lo que más me interesaba del espacio, además de que a mí me daba la oportunidad de hacer lo que quería, era que siempre juzgábamos si alguien sabía fotografiar y lo hacía bien, y tenía un buen discurso, y tenía algo que contarle al mundo, y comunicarlo a través de la fotografía, le aceptábamos y le tratábamos como a un fotógrafo magnum, que también hay más de uno, es decir, no había ningún tipo de racero en términos de existencias o profesionalidades. Y eso es algo que siempre me interesó mucho, ver los verdaderos potenciales y cómo llevarlos a más, origen 100% fotográfico, a esta posibilidad que ofrecía en aquel momento internet. Por tanto, de ahí es como, desde donde quisiera pensar, esto fue un proyecto que le dediqué prácticamente 5 años, desde el 98 hasta el último día del 2002 estuve ahí, un lugar que era un gran estudio, todo lo analógico se fue, llegaron, se llenó de ordenadores, de plotters, de escáner, de cámaras digitales, y yo siempre eché en falta esta relación. Por tanto, que hoy hable de diálogo entre ambos sectores. Por tanto, a pesar de que hoy sí me quiero centrar en estas posibilidades expresivas, incluso de los medios digitales, jamás intercambiaría la experiencia. Yo creo que debió haberse quedado todo al mismo tiempo. Si queréis, es como un statement, pero para mí también es como muy importante. Aprecio enormemente cuando alguno de mis alumnos sí tuvo la oportunidad de pasar por un cuarto obscuro. No es ni mejor ni peor, pero creo que nunca hace daño. Por tanto, aquí permitidme replantearme lo que yo hacía hace mucho tiempo. Y estas eran las grandes promesas de, sobre todo, piensen ya en la posibilidad internet. El hipertexto. Sabéis que sigue siendo el básico, la capacidad, ya no tanto de picar y saltar indiscriminadamente, sino de poder reconstituir contextos o dar la información necesaria para entender los proyectos. A pesar de días, seguimos basados, hoy seguimos basándonos en esta capacidad hipertextual. En aquel momento aparecía esta idea muy potente de disponibilidad, ubicuidad, abierto a las 24 horas, 365 días del año. Y hoy os digo que hay más de un proyecto que nos puedo enseñar simplemente por obsolescencia técnica. Que supongo que más de uno conoce esta idea de flash que reinó tanto en el mundo de internet. y si intentáis ponerlo, los navegadores lo desactivan de origen, ya no te recomiendan siquiera tenerlo. Y si lo haces, te recuerdan que diciembre de este año queda totalmente fuera. Algo que en algún momento cuando estabas trabajando en esto, pensabas que, bueno, ya era el último paso. imagen, sonido, animación, participación, interactividad, manejo de bases de datos, bueno, aquello era un objeto tremendamente interesante y que por otros discursos más bien de orden comercial, hoy le vamos a tener que decir todos, queramos o no, más o menos, adiós en diciembre. Hablo de esta cuestión básicamente multimedial. Cognitivamente si pillamos más sentidos que solo la vista a un usuario, lector, público, como queráis llamarlo, tenemos un enganche sensorial mucho más sofisticado. Esto es innegable y si no vean hoy la cantidad de gente que va a dedicar seguro todo el confinamiento a ver cosas de Netflix. Yo os aseguro que cuando salgan las estadísticas después de este periodo, de uso será interesante. ¿Vale? Capacidad de mover mucho, un gran volumen de información, pero no solo moverlo, gestionarlo, ordenarlo y consumirlo. ¿Estáis de acuerdo? Estoy hablando prácticamente de las capacidades que nos da un ordenador y no hablo de los superordenadores, sino de uno que cualquiera de nosotros podamos tener en la mesa. Siempre apareció esta idea de era y se debería seguir siendo muchísimo más fácil producir todo un gran espacio en internet multimedial o, sí, sobre todo en internet pensémoslo, un sitio, una sede web, no la típica página web de panfletos, sino un verdadero espacio de trabajo que en sus versiones, digamos, sus versiones análogas y hablo de versiones porque por muchos momentos creo que sigue habiendo mucha nostalgia de simplemente repetir lo que hacíamos antes simplemente ahora en estos medios. ¿Vale? Relativamente fácil crear contenidos y esto es parte de este discurso que después va a venir de la web 2.0. Horizontalidad, todos sabemos y hacemos de todo y es innegable en algún momento que sí que va a ser fácil en un ordenador casero, incluso en escritura profesional, crear, producir, publicar. Las actualizaciones, cambiar cada segundo, cada hora, cada minuto, cada que nos convenga, los niveles de profundidad, la primer capa, digamos, información general para público en general y estas estructuras que llamábamos como de gusano que si te interesa tú puedes ir entrando, entrando, entrando a capas cada vez más sofisticadas según tu decisión. Fijaros que aquí lo que siempre se ha vendido es esta idea de la decisión. Si yo decido o tengo la ilusión de decidir, me siento bien, me siento dueño de, digamos, del espacio versus hoy un simplemente espectador. Y por tanto, algo que estaréis de acuerdo que sí caló mucho en el mundo fue esta idea de la interconexión. Desde la web 2.0 y toda la explosión de redes sociales, trabajos colaborativos, poder trabajar con otro ser humano a distancia sin importarlo y algo que está claro y es lo mismo que estamos haciendo casi hoy es la idea del trabajo a distancia. Sin estos desarrollos, nuestro relato hoy sería muy distinto. simplemente lo que quería era hacer una serie de posibilidades e, insisto, históricas de hacerlo en un contexto en el que nos encontramos. Si os fijáis, he pillado a propósito, he utilizado a propósito un informe que difundía la ONU, fijaros, 2006, hace bastante tiempo, pero sigue siendo revelador. ¿Vale? nos habla de franjas, franjas de edad de entre 18 y 54 en aquel momento y la cantidad de tiempo que los medios digitales, mucho menos sofisticados y desarrollados que los del 2020, absorbían. Una cierta caída de, en aquel momento, insisto, de televisión, radio, periódicos, diarios impresos, y cómo había esta emergencia de una posibilidad de, sobre todo, en territorio muy de entretenimiento, utilizar estos medios y dejar de utilizar los anteriores. Es decir, aquí para mí había el primer problema que planteaba un intercambio. Quito uno, pongo otro en lugar de sumar. Pero bueno, en todo caso, esta imagen, esta joven, esta señorita de clase alta, holandesa de hace unos siglos, hoy, seguramente no se vestiría igual, porque ella va a la última moda de la época y es una nena de clase alta. Pero aquí, y esto es una publicidad que hizo el Rijksmuseum, justamente para hablar de estas dobles relaciones entre las temporalidades, tiene un teléfono móvil que, además de hablar por teléfono, hace más cosas y lo que nos interesa a nosotros es que, además, no solo hace fotografía, hace vídeo y es capaz de distribuirlo prácticamente en el instante que esto se termina de hacer. Permitirme esta forma. la pregunta es ¿qué tanto ha cambiado? Si eso es gloria bendita de Dios, si simplemente esto es otro discurso de orden comercial, si esto realmente cumplió las promesas de horizontalidad de estos medios digitales o cómo se incrusta y analizamos en nuestra vida. probablemente aquí más de alguno pueda ser usuario barra superfan de Instagram, lo cual no es ni bueno ni malo, a priori, pero lo que a mí más me interesa es cómo el usar esta herramienta sistemáticamente, que es una herramienta que por el formato de la pantalla apela a un formato vertical, está modificando, y esto ya lo he comprobado con algunos de mis alumnos que se han dado cuenta, que se empieza a disparar todo de esta forma, en lugar de, permítanme, el clásico formato horizontal, que es el mismo que comulga con las pantallas que estáis utilizando, con los ordenadores, es decir, cómo un sistema para ver y distribuir imágenes puede empezar a modificar comportamientos muy fundamentales de la práctica, ¿vale? De cualquier manera, esta nena me permite lo único que quiero es un contexto básico para poder que tenga esta cierta referencia a lo que estoy planteando, vivimos en un mundo sobresaturado de información y todo esto evidentemente es a discutir, la mayor parte es visual, sobre todo audiovisual, vivimos mediados por las pantallas y ahora esta es la quinta esencia, evidentemente ahora es porque no podemos salir, pero es que mucha gente cuando podía salir seguía haciendo esto, la idea de la pantalla como el espacio, la interfaz de yo y el mundo, la forma de construir mundo, de ver el mundo, de consumir el mundo a través de imágenes ha cambiado y si queréis soy un amigo apocalíptico, pero bueno, creo que también de forma genérica asistimos a discursos tremendamente fragmentarios y inmediatamente pienso en Twitter, fugaz, todo cambia, todo se va en algunos momentos al menos para mí tremendamente banal y sobre todo tremendamente comercial, un hiperconsumo. ¿Por qué hago esta introducción? Porque para mí es como muy fundamental que pensemos nuestro trabajo, nuestras imágenes y los potenciales del medio digital en un contexto real y en una cierta utopía. Simplemente ilustro lo que acabo de hablar, mucha gente ya no está en este relato y toda la gente que cuando hablo sobre este otro llegan a estar de acuerdo que cada vez se parece más. Esto al anterior más lo que era. Y otra cosa que es sintomática, no sé si habéis visto últimamente este anuncio que es para añadirte, que aquí decía y era maravilloso, únete para ver las fotos y los vídeos de tus amigos. Fijaros que nadie aquí ha enunciado ningún tipo de sofisticación, profesionalidad ni de lejos. Ahora lo han borrado porque se dieron cuenta que no era tan consecuente. Y de la otra forma es la enunciación visual que tengo yo aquí al lado, una rejilla con muchas imágenes entre las que destaca lo que parece ser una hamburguesa, un pobre perro chihuahua disfrazado y un gato con gafas en un espejo rosa. Si analizamos la visualidad y es lo que propone Arola Valls hace un par de sesiones, bueno, aquí se nos está diciendo algo. ¿Cuál sería la única condición? Es que compra el aparato y el aparato te hace partícipe. Tengo un teléfono con cámara, pues soy fotógrafo, además tiene vídeo, pues soy videasta y no hacen cine, pero si lo hicieran sería fácilmente videasta. Hablo de estas promesas de horizontalidad. Esto, si queréis, ya está más de modé, pero intentaba hacer para más profesional de fotógrafo. Y esto yo no lo monto, como siempre digo en mis clases, es que el mundo me lo regala. Tus murales, tu estilo, transforma tu espacio convirtiendo tus fotos de Flickr en poderosas obras de arte. Lo único que hay que hacer es pagarles un dinero, te imprimen en lienzo, te hacen póster enmarcado y si quieres sumarte al fotolibro, con alegría, también. Todo a cambio de pagar y estar. Y te regalan a mes un tera gratis. Por tanto, en este mundo, y aquí ya empiezo a citar un proyecto, Susan Meiselas, que es una fotógrafa que me parece como muy consecuente en su trayectoria de trabajo y de entender los tránsitos y capacidades de la imagen, en Reframing History, como sabéis, sobre Nicaragua, plantea distintas posibilidades discursivas a través de la imagen. Y he elegido esta porque hay una persona que está viendo la mítica imagen del hombre molotov, que la ve con cierta dedicación y cierto tiempo. Quiero que empecemos a hablar de tiempo, de tiempo de consumo. Y la otra chica que no solo lo está viendo, sino además ha aceptado el ponerse unos cascos. Por tanto, el espacio de apreciación de ambos probablemente decida en el chico de un input subjetivo que diga, vale, ya está, ya la vi, la he consumido con los ojos y por tanto salto a otro relato y el de ella que ya está referenciado en el tiempo. Cuando nosotros hablamos de narrar, de distintas versiones de narración y de distintas posibilidades para construir discursos, lo que estamos planteando es seguramente no la observación fugaz de ya subí una foto pero ahora ya la subí de nuevo y ahora ya la subió mi amigo y entonces veo la de mi amigo en este encadenado infinito. Sabéis que de media suben dos billones de archivos de imagen diario a internet, vamos a llamarlo así. Fijaros también que digo archivos de imagen y no fotografías, pero es innegable que eso existe. Es innegable que vuestro trabajo podría tener que abrir un hueco dentro de todo aquello para existir. Por tanto, con esta imagen permitidme también plantear esta diferencia substancial entre el paradigma del consumo de la imagen y por tanto de la concepción del mundo desde lo estático, si queréis pongámoslo pictórico, fotográfico, y cuando cambiamos a esta idea de unas artes basadas en el tiempo, es decir, la representación no solo móvil sino como una duración. Tenemos que empezar a hablar del tiempo, ¿vale? Del tiempo de consumo, del tiempo que tengo, de las posibilidades de montaje. Por tanto, sobre todo, aquí me interesa y evidentemente es lo que se ha prometido, esta idea de los potenciales discursivos de las imágenes. ¿Vale? Permítanme hacer un hipertexto y aquí cito justamente a alguien que ya había citado antes, es decir, un segundo hipertexto, con lo interesante de la cita que hacía Arola, fijaros que no solo he podido verla en diferido, yo no pude estar en ese momento, tenía que tener una clase en la universidad, pero después pude verlo, la posibilidad de no estar presente, pero sin embargo lo que más me interesa es consumir los contenidos y pude hacerlo. Pude hacer una foto a través de mi pantalla, fotografiando pantallas, es decir, una pantalla me permitió pensar, reflexionar, aprender, fotografiar y os aseguro que si Arola ve el instante decisivo donde le hice la foto se va a cabrear porque no ha quedado gloriosa. ¿Vale? Sin embargo, los medios me lo han permitido. En todo caso, lo que me interesaba es lo que decía y ella lo comenzaba así, si la memoria no me falla, la idea del ignorante. Ya no hablamos de la alfabetización tradicional, sino una, si queréis, fotográfica. El problema, uso esta cita para saltar a otra cita, es que Peter Greenaway, un director de cine que yo os recomendaría encarecidamente en términos del preciosismo de la imagen que construye, que yo creo que es algo que siempre viene bien a los fotógrafos, y su íntima relación con la pintura y el arte. En esta pieza, que es como un añadido a una obra que tiene sobre Rembrandt y sobre la ronda de noche, 2008, 80 años, él nos avisa del problema de que la mayoría de las personas, habla en 2008, pero yo me permitiría hacerlo extensible, la mayoría son analfabetas visuales. Él se pregunta por qué vivimos en una sociedad, o yo me pregunto a través de él si queréis, que es totalmente visual, donde todo nos entra por los ojos, todo lo consumimos por los ojos en productos visuales y audiovisuales, y por qué nadie nos ha entrenado para leer. Por eso hacía la cita con lo de Arola que me parece muy importante el tema. Yo os pido que penséis cuántos años lleváis siendo entrenados en el texto, no solo en reconocer unos grafismos arbitrarios que se llaman letras, cómo suenan, cómo se combinan, sintaxis, etcétera, etcétera, y ahora mismo seguro escribís maravillosamente bien, salvo que hayáis sido también conquistados desde el móvil y ahora se escribe de aquella forma tan cuasi-críptica. Son demasiados años de formación en este territorio a cambio de prácticamente ninguno, pocos o muy pocos en la imagen. El achaca un empobrecimiento del cine que es su medio en concreto y también me interesa por la multiplicidad de posibilidades que tenemos ahora mismo nosotros en pantalla. Tenemos una obra emblemática que seguramente y es obvio todos conocemos, más o menos sabemos de quién es y algún tipo de relato a partir de la visualidad que propone. Un doble tremendamente estridente si queréis coqueteando con Warhol o simplemente con la estética del error que también tiene que ver mucho con las máquinas. una sala de exposiciones donde ni siquiera vemos lo que ven las personas pero asumimos que lo están viendo con un cierto detenimiento y a este buen hombre en el medio planteándonos su teoría. Si os fijáis empezamos a tener mucho más que una imagen en el mismo cuadro además esto es cinematográfico se mueve lo escuchamos no lo voy a poner son pocos minutos pero lo podéis encontrar en internet perfectamente la reflexión y entonces aquí la idea de que nuestras imágenes son polisemánticas y dependen de las relaciones tanto de lo que ellas proponen como de lo que las rodea junto a qué otras imágenes están estoy hablando ya del encadenado más de proceso de edición y los contextos de apreciación van a variar o pueden variar enormemente su significado. En este sentido yo os planteo para ser más pragmático que este encuentro posible entre narrativa o narrativas de distintas índoles y los medios digitales las podríamos encontrar en dos grandes territorios siempre mediados como podéis ver aquí por los procesos de edición. Tanto en términos de creación tendríamos que hablar que los medios digitales detonan nuevos potenciales expresivos narrativos desde solo una imagen o desde conjuntos como sobre todo en estos procesos más de edición y difusión. Tendríamos que analizar toda la cadena desde la ideación la creación el desarrollo pre-producción post-distribución o difusión. Yo siempre planteo a mis alumnos que el ideal es que todos sus proyectos realmente lleguen al espacio de difusión no se queden simplemente en que los hemos hecho se tienen que ver se tienen que consumir y a poder ser les tienen que dar algún tipo de regreso. Por tanto, me interesaría simplemente este mapeo. Primero, una acotación recordad de este pequeño Frankenstein que yo siempre le tengo mucho cariño del 75 igual algunos ni siquiera habíais nacido siempre digo en mis clases que la mayoría de vosotros habéis conocido el sistema donde se guardan las imágenes como funda de iPhone un audiocasete estoy hablando de pura temporalidad que esta imagen de naturaleza digital empieza a ser una relación de dependencia de dependencia necesaria con otro tipo de dispositivos yo tengo aquí el rack de audiocasetes donde tengo las imágenes esto que se llama microcomputadora que lo de micro es como casi pura ironía y después un aparato que como bien sabéis reinó durante mucho tiempo y sigue reinando en la mayoría de los hogares que es un televisor barra un monitor una pantalla este relato de medios digitales tienen que empezar algún día y esto es el antecedente de prácticamente todas las herramientas o muchas de las herramientas que podéis estar utilizando hoy me interesa no solo su existencia como para marcar un punto de inflexión sino lo que la gente de Kodak se preguntaba ¿quién va a querer ver sus fotos en una televisión? es pura ironía porque hoy me da que toda la gente lo único que hace o la mayoría permitidme decir mayoría solo ve sus fotos en una pantalla si yo hablo desde mi experiencia directa un mínimo reducidísimo número de mis alumnos hacen algún pinito en imprimir y ver de verdad lo que sale de la cámara digital pantallas 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 y dispositivos que necesitan las pantallas guardar imágenes ya lo sabéis nadie está más feliz de esta retórica comercial que los que hacen discos duros tengo alumnos con 16 teras y yo me pregunto si tienen vida material para ver aquello si no se van a aburrir ellos mismos de ver todo aquello además que es que no van a poder por puro número álbumes fotográficos como serían pero sobre todo recordad Kodak siempre buscó los chelines cómo me acerco yo a un consumidor esto es un desarrollo sí pero yo necesito regresar inversión y sobre todo en la parte de abajo de esto ya existe la primera se demuestra que puede existir y que funciona en todo caso si cambiaría sustancialmente la forma en la que hacemos imágenes en el futuro y esto sería una pregunta interesantísima para debatir más que para yo simplemente enunciarla saltaré esto por una cuestión de temporalidad este es un texto simplemente de José Luis Brea transformaciones contemporáneas de la imagen movimiento imagen movimiento post fotografía post cinema y post media y él utilizando la figura emblemática de Jeff Wall da una versión para mí mucho más interesante en términos post fotográficos entendiendo el ordenador como el siguiente espacio de obturación esta imagen es para mí tremendamente narrativa me encantaría que estuviésemos todos reunidos en fuga y pudiésemos hablar pero me temo que de momento no detona todo un espacio narrativo a partir de solo una imagen una imagen construida con un eco histórico real la invasión de Rusia a Afganistán y si queréis desde un cierto humor negro recrea posibilidades de esto es previo a los zombies a todo este gran relato televisivo y hace un juego como de despertar de la muerte ya no son las fotos de Gartner con su fusil hablo de fotografía evidentemente sino distintas posibilidades y esta idea más macabras unas que otras esta idea lo que me permite es hablar de justamente ese espacio de creación a partir de narración desde los medios digitales Wall lo único que va a hacer en su relato es emular la forma de producir de Reyklander recordar aquella mítica los dos caminos de la vida Reyklander fotografía todo de forma independiente luego lo funde en una sola imagen de la misma manera que Jeff Wall hace lo que habla Brea es que aquí ya la costura la idea del collage la costura es invisible y se da la experiencia de una pura imagen construida en un solo disparo es un trabajo que estáis de acuerdo que más de uno podría hacer desde casa pero que tiene que ver con pensar también en estos potenciales narrativos desde la creación la conocéis simplemente la cito nuevamente los dos caminos de la vida otros fotógrafos contemporáneos Michael Nayar desde Metacity la idea de la superposición de capas que habla de la superposición de capas la ciudad las redes las personas las relaciones en esta obra escultórica hace la superposición de su metaciudad de la serie Netrópolis y en este otro momento el mismo autor se acerca a de nuevo la fusión que permite la experiencia real vivencial de subir a la concagua en Sudamérica y mezclarlo como alguna vez he comentado en otros foros con los datos económicos el Dow Jones del 80 al 89 que es indicadores económicos que ahora mismo vamos a sufrir mucho por ellos o se está sufriendo ya y por tanto genera una doble imagen que nace de una experiencia real física empírica del fotografiar y después del fusionar en este segundo obturador que sería el ordenador técnicas medios y técnicas de orden digital para producir el relato final en todo caso acerquémonos más a esta parte de edición y difusión que muchas veces la gente piensa directamente en ello yo os planteo de nuevo un posible recorrido en términos narrativos la voz única como bien sabéis es la del fotógrafo y yo solo puedo ser su espectador puedo consumir de principio a fin lo que me está planteando en sus proyectos o en sus obras podría yo hacer algún tipo de pregunta de orden interior autointerpelarme pero él su voz no va a cambiar ¿me explico? somos espectadores algunos sistemas y medios digitales permitirían que esta voz única que sigue siendo única al menos me propusiera a mí distintas posibilidades distintos caminos estas narrativas ramificadas o estructuras varias que a mí me van a dar la ilusión de decidir por dónde voy pero que en realidad sigo yendo por donde la voz única me ha permitido oír pero al menos yo aquí ya lo planteo y puedo acceder a esta cuestión de ser un partícipe ¿estáis de acuerdo? y a mí esto me da mucha ilusión por tanto ya funciona hasta llegar a la idea de la pluralidad de voces que no solo recuperan la posibilidad de seguir siendo un espectador no solo de poder participar en algún cierto nivel sino en los niveles más interesantes ser un verdadero co-creador abrir la posibilidad poder emerger para mí esto me interesa muchísimo porque la voz única piénsenla también en los discursos oficiales barra oficialistas inequívocos históricos y cuando empezamos a hablar de pluralidad de voces yo creo que fácilmente emergen los saberes sometidos de Foucault las otras historias las otras historias negadas acalladas subyugadas que en algún momento pueden emerger a partir de esto simplemente citar algunos proyectos que nos podrían dar pistas de esta posibilidad supongo que todos lo conocéis un mítico nacimiento del ensayo fotográfico fotoensayo con bombo y platillo en el 48 además en live que si lo conocéis sigue estructuras una voz absolutamente única un único relato además como bien sabéis totalmente politizado en términos de cuáles son los grupos de interés cercanos a la revista y por qué hace este proyecto en particular una secuenciación casi de orden fotográfico donde fácilmente uno mira y aquí nace ya directamente la sospecha porque hay en términos de la factura de la imagen hay imágenes tremendamente distintas unas que parecen perfectamente reescenificadas tal cual lo fueron y otras que realmente capturaban la realidad tal cual era en todo caso esto nunca se dice y se cuenta como una verdad unívoca que va a construir un gran relato de orden mítico años más adelante en el 58 esta es la secuencia intermedia de los americanos de Robert Frank que como bien sabéis va a tener un montaje más de orden cinematográfico yo os invito a volver a revisar esta escena que es más o menos emblemática mítica si queréis la idea de voy en el auto y es el auto que pasa detrás de los abuelos que ya son más mayores y que solo están esperando después mi auto en Los Ángeles con sus dos palmeras cubierto que salto al cuerpo cubierto que son dos cuerpos cubiertos de alguien que ha morido en la Route 66 y después la carretera que coquetea con Dorothea Lange que es si hay un futuro es tremendamente incierto y está lejano si recordáis el libro cada doble página solo hay una imagen y yo empiezo con esta idea del paginar a construir un relato un relato que en este caso sí que cierra muy cinematográficamente pero que está estructurado desde el formalismo aquí esta pieza que me encantaría que viéramos juntos que los que sois más jóvenes como pasa algunos de mis alumnos pues os aburriríais porque aquí estamos hablando de la idea de la contemplación 1962 Chris Marker la GT considerada por mí y por más de otra persona una obra maestra a caballo entre la fotografía y el cine y aquí lo que nos propondría es justamente una voz única si la recordáis un narrador y una historia pero una historia donde las imágenes y yo os pediría que la vieran porque aquí por tiempo no puedo ponerla que están pensadas y disparadas al servicio de un guión y creo que lo hace impecablemente bien cada plano cada ángulo cada contraplano cuando hacemos corte directo cuando disolvemos a una siguiente imagen y creamos una tercera en el medio esto que ya empieza a ser lenguaje de imagen en movimiento cuando vosotros la veáis o la recordéis veréis que ahora mismo no estamos haciendo mucho más que ello y es una pieza muy antigua y tremendamente sofisticada por tanto esta sería una de mis propuestas para revisitar y plantear todo lo que está poniendo Marker en la mesa en el 62 en el 91 aparecería otro proyecto de los que yo os invitaría a volver a mirar mucho menos sofisticado en todos los sentidos que el de 62 de Marker sin embargo es un proyecto que llegó a ser y considerado importante en términos de un proyecto 100% fotográfico que saltó a lo que en aquellos momentos eran los sedes interactivos que como bien sabéis cuando aparece internet toda una gran industria se terminó y seguimos hablando de obsolescencia esto que hoy un día llegó al estudio que Pedro ni siquiera lo tenía y dijimos ostras bueno si ya lo tenemos volvámoslo a abrir volvámoslo a montar en una tecnología que ya ni siquiera existe lo pasamos a flash porque eso nos va a permitir que ya esté en internet para siempre y para todas las personas pues este relato que era tan romántico se acaba en diciembre de este año porque flash deja de existir y partán la única manera de verlo será que alguien lo filme y pase un vídeo es decir la imagen vídeo muy pronto se va a empezar a aparecer como yo creo que hoy el contenedor o uno de los buenos contenedores de historias que quieren hablar en el tiempo una historia absolutamente personal que parecería que solo le importaba a Pedro y que resultó un proyecto tremendamente socorrido y citado y hablo aquí si queréis en plan la historia de la publicación electrónica en fotografía estamos en los noventas pero necesitamos estos noventas para llegar a hoy si lo habéis visto o lo podéis ver aún es lo que yo siempre denominé un simple pasa fotos Pedro habla pero la gracia estaba ahí es la voz de Pedro que os está contando a cada uno de vosotros en vuestra casa en vuestro tiempo de observación una historia que le atañe a él donde vamos a utilizar saltos en el tiempo estamos hablando de a pesar de que la estructura es lineal las narrativas no lineales evidentemente y desde el cine es obvio también nos empiezan a aparecer estos juegos de temporalidad exactamente igual que en la GT que si la habéis visto se va a mover no haré spoiler pero se mueve atrás y adelante en el tiempo por tanto podemos romper estas cronologías no solo con flashbacks sino con versiones de cuando él es pequeño y utiliza la imagen familiar y cuando él crece y pasa algo con sus padres a mí siempre de toda la vida me ha encantado el título ¿vale? fotografío para recordar entre muchas otras cosas yo también lo hago mucho más sencillo y menos sofisticado al éxito que tiene fotografío para recordar después Pedro publicó un libro también importante que se llamó verdades y ficciones en el 93 que tenía su versión en disco esta versión no os la puedo poner porque necesitaría un ordenador antiguo y un software antiguo para simplemente volver a tener esta experiencia multimedia dentro de los contenidos vamos a decir cerrados estático muertos del libro simplemente que esto el libro lo sigo teniendo y lo podría sacar ahora mismo y lo crearíamos juntos y esto simple y llanamente ya no funciona por tanto cuidado con estas promesas también de orden tecnológico porque no siempre sigue en esta misma línea una vez más seguimos en esta voz única Magnum in Motion presentado 2007 en la Berlinale también para darle un vamos a decir un caché al objeto vuelve a trabajar esta idea Bob Kappa estáis viendo una pequeña imagen Bob Kappa un libro un libro que en realidad son anuncios casi y que dentro trae nuestro amigo un DVD en ese momento para que esto no fuese un contenido muerto que jamás va a cambiar lo único que hacíamos es poner un hipertexto un link aquí y parte del disco buscaba sus contenidos en internet y era la forma de que esto no fuese contenido muerto cerrado histórico sino la posibilidad de seguir manteniendo un punto de vamos si queréis de actualización de información o de los proyectos o de los procesos que pone en la mesa más allá de su propio soporte Susan Meiselas Larry Towel todo esto es Magnum y aquella serie que yo no podría dejar de recomendaros de Contacts más o menos perfilada por William Klein donde recupera quién era quién en aquel momento del mundo y a partir de la idea de la hoja de contactos de mirar de hacer grande y de poder hablar y entender los procesos de los grandes fotógrafos de Jeff Wall a los Becker Burskis tanto en documentalismo Klein evidentemente como en esta renovación de la fotografía o una fotografía que si queréis podríamos estar más en territorios artísticos esta es una pieza hoy mismo cambió porque ya sabéis que todo cambia Reuters si a alguno le interesa trabajar yo creo que la agencia sigue siendo no sé si buena pero de las más importantes y aquí lo que plantea aquí sí permitidme dar un clic bueno de hecho la tenía aquí lista ¿veis? esto hace poco horas era la última versión cuando yo pico ha cambiado y mi última versión mi titular simple y llanamente que va a hacer va a ir debajo yo me puedo enterar de esta idea me parecía muy interesante unas mujeres que tienen una funeraria en Harlem y tristemente pero de rabiosa actualidad tienen una importante carga de trabajo lo que pasa es que aquí también habría que entender las imágenes hacia los territorios que continuaríamos como no solo una unidad cerrada el objeto cerrado con un discurso inequívoco sino recuperar la idea de la polisemántica de la imagen y de las posibilidades abiertas tengo una foto de portada y también lo utilizo no solo porque es de hoy sí porque nos remite a volver a regresar al texto ya no a que alguien te lo cuente al texto como el verdadero vertebrador de los relatos aquí la voz cantante permitidme decirlo de esta manera la lleva los textos y las imágenes les acompañan y les ilustran no sé el efecto que os esté siendo ahora o si ya lo habíais visto pero en aquel relato en plan coronavirus pandemia funeraria cuando aparecen estas chicas tan monas tan producidas y su funeraria que tiene creo que podríais estar de acuerdo conmigo que está coqueteando con la puerta de Chanel en París cambia muchísimo aquí hay un choque de las perspectivas que yo podía haber tenido y luego lo que realmente este incluso si queréis posibilidad de ruptura con el relato ¿qué va a hacer? pues la típica página web que hay que utilizar el scroll ir leyendo e ir viendo si yo quiero entender o esta es la propuesta de estas estructuras básicas he de leer primero y después tengo que ver es cierto que yo puedo simplemente prescindir de los textos y producir un relato visual la pregunta es si lo que nosotros leemos simplemente a nivel visual va a ser match va a encajar con lo que a mí se me está direccionando y proponiendo en un texto esta es una pregunta básica pero que muchas veces cuando uno analiza proyectos los proyectos no lo resisten la promesa es A y el resultado visual es Z por tanto tendremos que volver a buscar una comunión voy rápido por una cuestión de temporalidad esto está en línea todos lo podéis consumir porque una vez más cuando hablamos de estos medios requerimos tiempo el mundo como una duración y no como una fragmentación permitidme volver ejemplos sin embargo esto que dice Didi Huberman y sobre todo pensando mucho a partir de de Abby Barber cada imagen deberíamos pensarla entenderla como un montaje de lugares y de tiempos diferentes e incluso de contradicciones simplemente es una manera mucho más sofisticada de para mí al menos recordad lo polisemántico de las imágenes y cómo se pueden llegar a controlar por tanto es inevitable desde Didi Huberman o desde lo que yo os quiero plantear regresar a este básico que sería el Atlas Memosine la apropiación del mundo a través de la imagen técnica reproducida pero sobre todo la idea de que esas potenciales de cada una de nuestras imágenes van a cobrar más sentido o irán a un lugar o a otro según quién les acompaña y como os decía antes el contexto donde las estamos mirando estoy hablando de la idea de la mesa de edición aquí vuelvo a tener las 83 fotos del mítico Los Americanos y yo puedo reversionarla cambiarla modificarla gracias a la mesa de luz digital que también sería parte de ayudarnos a construir no sólo a restituir la narrativa original de este libro que sí que es famoso sino con toda libertad volver a mirar imagen por imagen y sus capacidades de encadenado con la que tienen antes y la que le precede y todos los saltos posiblemente temporales en términos de otras narrativas no lineales yo esto es lo que pongo a hacer algunos de mis alumnos de primer grado que van a estudiar fotografía repensar y replantear desde la posibilidad de todos tienen un ordenador pueden conseguir un software similar a este y empezar a mirar y a replantear las cosas regreso con Susana Meizelas que me ha regresado a momentos gratos de mi aprendizaje y esta idea de también desde las herramientas de naturaleza digital de restitución si habéis visto el proyecto original pasa las imágenes y en este audio cassette del 76 están todas las entrevistas que como buena fotógrafa digamos de cepa documental va a hacer con estas chicas con los managers con los novios los proxenetas el público porque ella lo que intenta hacer con ambos sistemas es solventar la pregunta básica de qué son estas chicas quiénes son por qué lo hacen son cuasi esclavas lo hacen por alegría me explico pero acepta ya empieza a haber proyectos también podríamos tener a Marta Rosler con The Bowery dos sistemas inadecuados de representación para un barrio marginal en Manhattan como la suma de nuestra fotografía de base y de origen pero con otras posibilidades multimediales aparece y aquí como otro de los ejemplos para ir cerrando esto es un proyecto antiguo que este sí que me interesa que lo logremos lo logremos mirar brevemente de estas posibilidades participativas es un proyecto muy antiguo muy particular aquí tiene un precioso anuncio de si no tenéis 18 mejor no entrar porque lo que nos recupera de una manera incluso si queréis la entrada es tremendamente estridente agresiva nos recupera como era verdaderamente Times Square y toda esa zona antes de que un alcalde lo limpiara y lo barriese literalmente es muy violento decirlo así pero fue literal para estoy casi en tiempo para los turistas ¿cuál sería la posibilidad? jugar con el hipertexto y que a este personaje que ya os llama si veis es súper primario es antiguo las fotos son de digital vieja y cutre pero los textos y la idea si es lo que me interesa este es un personaje que conoce perfectamente el barrio y que depende de cuánto le paguéis os dará uno u otro tour y suele ser aún con lo viejo que es muy gustoso de mirar insisto no es como para nenes vais a aprender que a lo neoyorquino de aquel momento era una zona roja de intercambio prostitución masculina de cines pornos de mala muerte de tráfico y consumo de drogas o sea nada que ver con luego poner la tienda Disney y es tan sencillo como ir usando ir eligiendo y cada vez que yo elijo tomo uno de los múltiples caminos que los dos autores ya habían planteado pero al menos me siento estaréis de acuerdo tal vez participativo y sí que es cierto que yo voy a hacer una historia distinta a la que tal vez otra persona después de mí o al mismo tiempo en otro ordenador esté siguiendo esta era un poco la idea cuando se planteaba la cuestión de los los hipertextos que me permitían abrir una pequeña ventana aquí para que supieseis de qué estaba hablando esta gente no todos manejábamos calón y en aquella época ni ahora mismo neoyorquino de ese momento por tanto permitía de una manera muy sencilla pero creo que aún eficiente regresar a estos relatos de Atlas Group Archive la posibilidad de ver los archivos de leerlos de sacarlos de verlos de que la idea del no archivo muerto y desde su construcción este básico ¿sí? Mira que son las ocho ahora y que queríamos hacer la pausa para los aplausos si te parece que hay dos minutos y es que como aquí nadie me ha aplaudido hablo de la gente no a mí sino de los balcones y vamos a terminar después dejamos estos minutillos ah vale sí sí y si hacemos una pequeña pausa para quien quiera aplaudir manda van sí 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 y si no a mí no a mí no a mí no a mí Gracias. Tenemos un par de preguntas después, cuando vas terminando tú ahora. Queda un minuto, simplemente hacer esta nueva presentación de proyectos que nos permitirían seguir pensando y poniendo cosas en la mesa, obviamente sin entrar a ellos, pero al menos que quede la citación, si puede ser. Vale. Mira, José Luis, si quieres, ¿tienes el chat abierto? Ah, ahora lo busco. No, no, ¿eh? Si no, te la hago yo después, pero hay una pregunta que ya podrías leer y otra que… No, la verdad es que no. No te preocupes, te la hago yo después, te la leo yo después. No, bueno, mientras pase este tiempo, tengo que buscarlo, perdón, alguna de las dos pantallas, no, aquí ya salté, no quería saltar. Mira, si no, en cuanto cierre, digamos, la pantalla, ya podría entrar fácilmente porque ahora no me está apareciendo, supongo que es por espacio. Aquí ya terminaron los aplausos, yo creo que ya podemos seguir, ¿no? Bueno, como os decía, simplemente lo que me interesa es que aparezcan otros tres proyectos más que, como os digo, lo que yo os invito es a mirarlos y a, una vez más, buscar todas estas estructuras de restitución, de posibilidad abierta, de gestión de materiales. Una de ellas sería, esto es, mucha gente le considera de importancia en esta idea del web talk, o como ellos plantean, un documental online, 2010, una ciudad hecha de ciudades, pero sobre todo de personas, que al final del día, cuando empezamos a consumir todo este producto, lo que estamos viendo es imagen-video. Sí que aparecen imágenes estáticas, pero sobre todo ya es la eficiencia de la imagen-video que me permite ver, me permite escuchar, puedo hacer todo un diseño de audio, igual que en la GT, la música, la música, la música, la música, el narrador, las voces en directo, voces en off, musicalizaciones, teatralizaciones, ambientaciones. Bueno, perdón, no, es que he picado la web y me sale un bonito anuncio que no estaba en mis planes. Simplemente, a raíz de la anterior, volver a, es un ejemplo visual de Borg con la idea de las derivas, para hablaros de un proyecto hecho por un japonés, aquí ya nos estaríamos moviendo a espacios más sofisticados y de instalación, viajar, abandonarse a una deriva, si queréis, situacionista, hacer el autostop, si lo llevaban, el tío seguía, filmaba todo el tiempo, fotografiaba y con geolocalización, hace todo un deambular, que después es presentado en una sala, este sí es presentado en una sala, que el problema podría ser, Fieldworks es de las muchas versiones que tiene, unidireccional, porque aquí la gracia era ya involucrar más medios digitales y un casco, y cuando tú te pones el casco, viajas literalmente a través de toda la serie de recorridos y de posibilidades que él hizo, y cada uno de estos cuadros son o imágenes estáticas o clips de vídeo. Por tanto, era la idea de la expansión y hacer un proyecto que está a caballo entre la recreación directa del mundo y la proposición de nuevas versiones, de nuevas versiones, porque no está creando mundos que no existiesen, sino sigue estando referenciado incluso a la propia localización de cada espacio, que permiten tener esta experiencia inmersiva. Loop City, de Offen Huber, es lo mismo, proyecto participativo, abre para que la gente suba a nivel de imagen estática o vídeo sus recorridos, él habla a partir de una obra de Beckett, que es, la vida es una pura rutina y es un puro loop, empezar a subir todos los loops con geolocalización, y empezar, como veis de vuestro lado izquierdo, a hacer categorías para poder verlos, consumirlos, vivirlos. Desde los obstáculos hasta lo que sea, y un proyecto una vez más híbrido, este es sobre Tokio, de puras experiencias personales que al final del día son un loop infinito. Y que la parte más sofisticada, si queréis, es que después con todas estas imágenes y estos loops, se montaba el gran loop donde tú mismo podías moverte. Para cerrar, me gustaría dejar este proyecto en pantalla de esa última versión donde yo ya hablaba de las múltiples voces, una vez más, Susan Meiselas, fue un gusto encontrármela tantas veces en lo que yo estaba buscando del pasado. Acá, Kurdistán, como seguramente bien sabéis, lo que propone es un espacio abierto, abierto de diálogo y de co-creación, o de alejarse, estar presente, pero alejarse, para que permita seguirse creando. Para que cada uno de vosotros, si logra identificar una imagen, pueda añadir todos los datos que faltan, que puedan añadir vuestra propia historia, o que puedan explorar bajo una línea de tiempo, y esto también lo utilizo para recordarnos, la metáfora de la línea de tiempo y la línea del montaje, ya de imagen en movimiento, y empezar a encontrar distintas posibilidades discursivas, y sobre todo una gran experiencia de verdadero conocimiento a partir de un medio frío, como podría ser internet, ¿vale? Evidentemente, habría muchísimas cosas más que me gustaría poner en la mesa y debatir y contaros, pero también hay que ser consecuentes con el tiempo, ¿vale? Yo voy a cerrar mi pantalla, si os parece bien, para que yo pueda ver, o tú me lees el chat como tú prefieras. Es de la pantalla compartida, así vemos. Sí, exactamente. Vale, yo tengo una pregunta aquí para ti, de Carles, que toma tu reflexión sobre las barreras impuestas por los medios digitales, como los software y los hardware que has comentado, y el reto que eso plantea a la conservación de estas obras de arte. Entonces, su pregunta es, ¿cuáles son las estrategias de conservación actuales? Si tienen en cuenta todas las cadenas con formo medio digital para poder conservar las obras adecuadamente, un tema de conservación. Vale, a ver, lo que yo te podría decir, y por la propia experiencia, que yo caí en creer aquella maravillosa utopía de que esto ya iba a ser para siempre, y ahora con varios proyectos me encuentro que no. Incluso a veces, ojo, hasta me alegro, yo no enseñaría la primera web que hice sobre museos porque me da un poquito de vergüenza ajena de lo primaria y sencilla que era, y a pesar de eso triunfó en otros lugares. El problema para mí es que, ante la cantidad de producción que hay, es que no hay momento para parar y decir, ostras, esto merece la pena, esto habría que guardarlo. Yo incluso me pregunto si desde la fundación de Pedro se han dado cuenta que el Flash se acaba en diciembre, y que por tanto aquella obra mítica en la que tanto sufrimos para volver a poner, no va a estar. Es decir, aquí lo que nos pasa es que muchos proyectos que deberían haber estado aquí para siempre, porque eran nativos y utilizaban las herramientas digitales, y hablo si quieres también de prácticas artísticas en este sentido, sufrieron la enorme obsolescencia del propio medio. Cambia, se enriquece y no funciona. Te va a pasar con software, te va a pasar con proyectos, y te va a pasar con obras muy importantes y experimentales. A mí me hubiese gustado un proyecto muy antiguo de un fotógrafo inglés, Steve Pike, que había hecho una tecnología que existió que se llamaba QuickTime VR. Estas primeras inmersiones a partir de imagen directa, tú te movías por toda la exposición, veías los retratos, el retrato de Paul McCartney, el tío tenía retratos de gente muy importante, y tenías toda una experiencia de inmersión en la exposición sin tener que estar en Inglaterra. Bueno, es que claro, esa tecnología, Apple, digamos, la descontinua, la abandona, y todo aquello que curramos e hicimos y trabajamos con QuickTime VR y se movían y sonaban en plan expresivo, pues un poco en el recuerdo. Es decir, yo creo que el problema es la enorme cantidad de producción. Yo lo único que os pediría, y si os robo un minuto de reflexión, si analizamos lo que yo os he mostrado y seguimos viendo, yo creo que seguimos en una subutilización de los enormes potenciales que tiene esto. Simplemente recuperamos lo que se dice antes de forma digital, o simplemente todo tiene que sonar, o hay proyectos que yo os diría, ya no hay tiempo, pero que la fotografía es buena, pero que el montaje web audiovisual flash es que es de pena ajena. O sea, están atentando contra la buena fotografía, el montaje y la música y cursi sublime, y las animaciones y las cosas, perdonad, si la foto ya era buena, ¿por qué la tenemos que ensuciar en este territorio? Intento contestar, ¿vale? Intento contestar. Vale. Otra pregunta de Lore. Los atributos de lo digital obedecen a las cualidades propias de la tecnología, y entonces no le queda claro cuál es el lenguaje fotográfico digital, si existe o si es distante, él no lo ve distante o diferente de la fotografía analógica. Yo siempre planteo que hay una enorme diferencia entre lo que es fotografía analógica y fotografía digital, ¿vale? Permítanme resumirlo, ser hipersintético. No tiene nada que ver con que un material fotosensible sea sensible, por tanto, a la luz y deje la huella, el rastro, la evidencia, o transforme matéricamente el material fotosensible, ¿me explico esto? Permítanme fundirme de esta manera a lo analógico, a cuando esa misma luz que entraba es interpretada por un algoritmo dependiente de la calidad de la imagen digital. Creo que por ahí va la pregunta y si me estoy liando, tú me dices, Ada, y recapitulo. Por tanto, aquí ya tenemos dos cosas muy distintas y por eso yo enseñé aquel cacharro del 75. Ahora, esto ya sucedió, la cuestión sería qué nuevas posibilidades abre esta nueva forma de, si queréis, llamémoslo así, capturar las imágenes. Alguna cámara que yo tenía hace mucho, una Epson pequeñita que me regaló Epson de 3,3 megapíxeles, igual os da la risa loca porque decís, es una basura. Pues no, era muy buena y hacía TIFFs de 10 megas impecables. Y tenía algo que me encantaba que no he vuelto a ver que es, tú obturabas inmediatamente cuando acababa, digamos, de capturar, te permitía grabar y ahora mismo no recuerdo cuántos segundos de audio. Y tengo una pieza antigua donde tú ves escuchas la foto. Permitía romper aquella barrera básica si queréis de la foto estática y muda. Y era algo muy interesante, se ve que no fue muy taquillero, a la que sigue no lo tuvo y después, pues adiós, adiós. Pero ya esa naturaleza permitía hacer muchas más cosas, ¿vale? Igual que los que estáis encantados haciendo 4K desde vuestra cámara. Bueno, es un potencial que está volviendo a explotar. la cuestión es cómo entendemos eso como lenguaje y como una forma de comunicación y de expresión. Y bajo qué estructuras, que es lo que yo intentaba poner en la mesa, compartimos. ¿Vale? Pregunta, y una vez, si queréis, me pongo muy pesado, como con mis alumnos, de el que sabe componer y construir una imagen fotógrafo y el otro feliz poseedor de dispositivo barra cámara. ¿Vale? Es decir, hay un relato clarísimo en este sentido. Que es capaz de construir una imagen, igual que una cámara profesional de 30.000 euros, más o menos, técnicamente, sigue el teléfono. ¿Sí? Y que además tiene la capacidad de enviarla, publicarla y por tanto ser consumida a una velocidad que nunca antes había habido, también. Esto es innegable. Otra cosa es en dónde se consume y en qué circuitos y bajo qué parámetros. Pero yo diría, sí, hay muchos proyectos históricos con teléfonos, lo seguirá viendo. Una primer peli hecha con cámara de digital, 35. Aquí al final del día para mí lo que importa es qué medios tenemos, los nuestros, los que tenemos, que los hagamos servir y que tengamos, y es lo que yo entiendo también una cierta conciencia de pasado. No estamos inventando ni haciendo el hilo negro ni de lejos en estos medios y siempre viene bien tener ese respaldo. Otra pregunta que tenemos para ti cuando termina un archivo de imagen y cuando comienza la fotografía. Yo creo que el archivo a priori y al menos el histórico como lo que podéis estar de acuerdo sobre todo es de fotografía. Otra cosa es la consignación y ese espacio de consignación al que llamaríamos archivo que de entrada consigna y guarda y por tanto tenemos el concepto archivos muertos porque no a todos no a cualquiera se lo abren así pase usted venga remane lea estructure y saque proyectos. Si lo habéis intentado no a todo mundo le dan desde luego pasa. Por tanto aquí habría el otro gran concepto de la apertura y relectura en el espacio que ellos proponían de edición de reconstituir la supuesta historia latente o las posibles historias. Rosangela Renault tiene trabajos extraordinarios de abrir archivos y recuperar memorias y yo creo que ella sí que en algunos momentos cumple la premisa de Foucault de estos saberes sometidos los hace emerger hace emerger personas y cada persona es una historia no solo es una imagen no solo un ID pero es que si ella no los vuelve a resignificar y sacar esta gente va a quedarse ahí para siempre olvidada es decir la paradoja es que existen pero nadie sabe que existen claro luego entonces cuál sería esa existencia y si un medio como esto insisto con aquella primera promesa que os hablaba puede permitir hacerlo el problema es que suele ser si tú eres un curador o te conocen o tal claro pasa haz lecturas propóndolo estamos todos encantados a poder ser muévelo pero es que si no yo tengo otra pregunta José Luis digamos hablando hablando de espacios discursivos según tú en el panorama actual hoy en día ¿cuáles son los espacios los contextos más receptivos a estas potencialidades las instalaciones museísticas los libros las plataformas web los diarios online ¿quién está aprovechando más de este potencial? yo creo que a ver a nivel institucional ya sabéis que la institución siempre tendrá la vocación de apropiarse pervertir y tenerlo todo pero que muchas de estas prácticas que nacen es justamente tienen un discurso de crítica institucional es decir yo solo conozco un caso sintomático que me parece siempre me parece una locura de un museo que compró obras de net art aquí en España o sea es que las obras ya no ¿para qué las compras si están al abasto? si fueron hechas y pensadas para que estén siempre ahí o hasta que aguanten ¿me explico? por tanto yo creo que ahora mismo es la publicación esto sobre internet la idea del blog cuando se lanza pues todo el mundo podía hacer blog y la única el problema para mí el peligro es que con este discurso horizontal todos somos todos yo siempre digo a mis alumnos es que igual yo me voy a montar un blog de física cuántica porque me gusta y soy un aficionado ligero y con que haya alguien que también le llame la atención y sepa menos que yo ya y son ¿me explico? yo hago rodarla y esto en fotografía yo creo que ha pasado mucho pero que sigue siendo ese espacio discursivo de cada uno de nosotros desde casa no solo ver proyectos sino pensar en los proyectos que estamos haciendo e incorporar todos estos potenciales pero pensando internet sobre todo la publicación en internet no como la visualización de las cosas que hacemos sino como el espacio donde lo hacemos yo creo que para mí ese sería el punto de inflexión llámalo página web profesional personal de fotógrafo llámalo blog llámalo sumate a todas las plataformas que siguen existiendo revisando viendo proponiendo pero sobre todo tuvimos una gran efervescencia y después volvió a bajar y cuando yo veo lo que hace hoy Reuters que la historia me interesa pero veo el montaje que hace o que días varios días yo entro a Reuters y no hay fotos y lo que hay son vídeos pues yo creo que ahí también está habiendo estas llamadas de atención el único diario que tuvo la liberación supongo que la conocéis francés en alguna época tuvo en su app para mirarlo la capacidad y decía si está pasando algo que creas que tiene una importancia relevante Francia o en el mundo dispara la foto y no la envías y esto que era muy interesante a la siguiente versión de la app desapareció y aquí solo hay dos relatos todo Dios mandaba porque quería que le publicaran en la liberación y dijeron ya ni a pro no es para tanto o es que ni Dios envió ¿me explico? pero a veces es como muy fácil caer en esta en este doble arco que no deja ninguna posibilidad de que sigamos madurando el medio y creando o sí o no es totalmente digital ceros y unos encendido y apagado el problema es que nos faltaría más digamos esta visión análoga de fáciles de tránsitos y de posibilidades y seguir aprovechando esto ¿vale? ¿sí? si no hay ninguna pregunta más ya creo que nos hemos alargado un poquito y cerramos aquí os recuerdo que la próxima sesión es el martes que viene el 28 de abril a las 19 tendremos a Marta Pareja que nos hablará de la fotografía como arte una experimentación permanente pues como siempre con el link de la página web os apuntáis y aquí nos vemos a las 7 gracias gracias a vosotros muchas gracias adeus adeus que vais bien adeus dos minutos o un poquito más ya estamos ¿no? bueno adeus David saluda preste adeus 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 Gracias. Voy a finalizar la reunión, ¿vale? Vale. Hablamos ahora. Adiós. Pero no me quedo, o sea, tú cerras y ya está, ¿no? Vale, 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 perfecta. Hasta luego, adiós. Adiós, gracias.